Y en la zona Max Paredes, ayer en la noche, para ser puntuales, la policía prendió a dos personas que están vinculadas con clínicas clandestinas donde se realizaban abortos. Agentes de inteligencia de la policía irrumpieron con orden fiscal en dos consultorios médicos en la zona Max Paredes, donde se practicaban abortos. Dos mujeres fueron aprendidas. Es así que ahora hemos logrado intervenir en un centro en el cual no había un respaldo idóneo, vale decir, documentación de respaldo y de funcionamiento inicialmente. En el operativo detectaron un instrumental quirúrgico y sustancias relacionadas con esa actividad. También se han encontrado personas que no supieron justificar de alguna instrumentación que es propia quirúrgica y propia también en algunos casos de abortos. Entonces, por lo cual, ante la flagrancia, hemos procedido a la intervención del lugar y también a la intervención de las personas y a conocimiento del Ministerio Público. El OLAF Fiscal de turno en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen presentará la imputación exacta contra las ahora aprendidas, clasificados en delitos contra la vida. De manera abierta, como verá la población en este lugar, se ha identificado que la oferta de este tipo de servicios es de manera evidente y de acceso fácil. En la zona donde encontraron ese caso, al menos cuatro consultorios relacionados con ese delito fueron clausurados entre 2018 y 2019 por el Servicio Departamental de Salud.